Hola amigos, mi nombre es Cristian Puga, cantante de Los Ladrones Sueltos. Quiero mandarles un gran abrazo a mis amigos que arrancan el programa Enhorabuena en Octubre por el canal 33 de Mar del Plata. Que tengan toda la suerte y todo el éxito en esta nueva etapa que empieza y a través de ustedes les mando un gran cariño y un gran abrazo para todos mis amigos de Mar del Plata. Espero que nos veamos pronto, abrazo fuerte de Cristian Puga y Los Ladrones Sueltos.